Es uno de los enemigos históricos de Israel, Hassan Narrala, nacido en Beirut en 1960, líder de Hezbollah desde 1992 después del asesinato por Israel de su predecesor. Narrala es un aferrado a su identidad, se identificó rápidamente con la lucha armada chiita tanto en Líbano como en Irán, y su vida política estuvo influenciada por los acontecimientos en el país del Ayatolá. Tantos así que fue nombrado en 1981 el representante en Líbano de la República Islámica, cuando Hezbollah aún no existía. Eterno antioccidentalista. Las sanciones de Estados Unidos tienen una dimensión moral y política, y estamos orgullosos de ser sancionados por los Estados Unidos de América. El gran mal, como lo era antes del acuerdo nuclear con Irán y como lo seguirá siendo. Siempre combativo con Israel. Solo en el contexto de una respuesta unificada de todo el eje, de los grupos apoyados por Irán en la región, se trata de una batalla importante y un derramamiento de sangre precioso, y un objetivo peligroso que la resistencia no puede ignorar, sean cuáles sean las consecuencias. Y con un papel que va más allá del liderazgo de un simple grupo armado que mira hacia el exterior. Estamos muy preocupados por nuestro pueblo, por nuestro país, por la seguridad de nuestro país y sus infraestructuras. Porque bajo su liderazgo, la milicia chiita ha pasado de las montañas a los despachos, con una fuerte presencia en las instituciones políticas y en el parlamento. Narrala se considera el hombre más poderoso del Líbano que reivindica liderar a 100.000 combatientes. Y ya logró una victoria contra Israel en el año 2000, cuando el ejército israelí se retiró del sur del Líbano. Hasta ahora su lucha armada contra el país vecino se ha intensificado desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y de la ofensiva de Tel Aviv en Gaza.